Música Bendiciones, soy el profeta Calela Gramonte, para mí es más que un honor y un placer poder bendecirlos. Estamos en nuestra cuarta lección de esta serie sobre sueños e interpretación. Y voy a hablar un poco más en la segunda parte de los sueños proféticos. Y voy a hablar de los sueños específicamente como un vehículo para lo profético. Es decir, Dios habla a través de los sueños. En el texto que leímos en el video anterior, es el texto de Job capítulo 3, verso 15, que Dios habla de diferentes formas. Número uno, cuando viene el sueño, número dos, en una visión nocturna, cuando el adormecimiento profundo cae sobre los hombres y mientras dormitan en los sueños. Cuando tú miras esto, te das cuenta que hay cuatro formas. Número uno, o cuatro divisiones dentro de lo que ocurre ahí para que haya una interacción en lo profético. Número uno, están los sueños, que son esa experiencia o esa atmósfera cuando estamos descansando, que propicia que nuestro espíritu tenga contacto con Dios. Pero número dos, están las visiones nocturnas. No todos los sueños son visiones, pero sí todas las visiones nocturnas vienen a través de sueños. Voy a repetirlo, no todos los sueños son visiones nocturnas, pero sí todas las visiones nocturnas son las que se dan cuando estamos durmiendo. Esas, eso es lo que le llama la Biblia visión nocturna, es una revelación abierta dentro de un sueño que nos permite conocer o nos permite interactuar con la voz de Dios. Y tú dirás, ¿por qué con la voz de Dios? Porque exactamente dice en el libro de Job, capítulo 33, que Dios utiliza esto para abrir los oídos de los hombres, que es una forma en la que Dios desarrolla los oídos proféticos de la gente, es a través de los sueños. De hecho, a veces se hace hasta una transición, porque las personas que sueñan normalmente terminan operando en don de profecía, o en la unción profética, cuando comienzan a desarrollar esta área, porque los sueños le amplifican el mundo espiritual. La Biblia habla de Daniel, y hablo de esto en mi libro Código Charisma. Daniel dice en la Biblia que él comienza con ciencia y sabiduría, comienza a interpretar, comienza a tener revelación, comienza a tener visiones en los sueños, pero termina hablando proféticamente y sentenciando a un rey a través de una interpretación, porque el nivel de proceso en el que él comenzó fue en los sueños, pero terminó en la profecía, en la revelación profética activa en la boca de Daniel. ¿Por qué? Porque los sueños vienen como, son como un dispositivo profético que Dios utiliza para despertarnos en el ambiente de la profecía. Entonces, cuando sueñas, mientras vas corriendo, vas avanzando, vas profundizando, eso desata y libera que tu espíritu se abra a la revelación, y no te quedes estático, no te quedes detenido, sino que avances hasta fluir proféticamente. Ahora, ¿cómo Dios le habla a los hombres en los sueños? La Biblia dice en Mateo capítulo 2, verso 12, que José fue advertido por el Señor en los sueños de que el chico iba a ser muerto por Herodes y salió corriendo. Más adelante también, la Biblia habla de que Abimelech tuvo un sueño en la noche cuando iba a acostarse con la esposa de Abraham, y le dijo, tú eres un hombre muerto por causa de que has tomado una mujer que está casada, que no te corresponde. Y dice la Biblia que este dice, pero Señor, si yo hubiese sabido que era casada, no lo hago. Y él le dice, exactamente, por la integridad de tu corazón, le responde Dios a Abimelech, fue que te visité en los sueños porque sé que si tú sabías la verdad, no la tomarías para ti, porque no es tu esposa. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Ahí se da un ambiente donde Dios le habla a tipo de personas en sueño. Número uno, a personas que caminan en integridad de corazón. Cuando tú comienzas a vivir una vida de integridad en la presencia del Señor, de justicia, eso activa que la comunicación del cielo, que los dispositivos que están integrados en tu espíritu puedan recibir la señal del cielo y Dios pueda hablarte en los sueños. Lo siguiente es que vemos también que un hombre que no era tan justo, llamado Labán, recibe una advertencia en los sueños. Una de las formas proféticas de Dios tratar con los hombres es a través de advertencias. Pero la mayoría de la gente evade, evita e ignora lo que son las advertencias proféticas. En la advertencia que Dios le dio a Labán en Génesis capítulo 31, verso 24, le dijo, cuídate de no hablar ni bien ni mal con Jacob. ¿Por qué le dijo esto? Porque Jacob ya tenía una esencia profética, una unción profética, y si Labán lo tocaba, si Labán lo dañaba, Labán iba a ser perjudicado, igual que Abimelec si tocaba a la esposa de Abraham. Por eso Dios les advirtió en sueños, para que tuvieran cuidado y no que posteriormente sus generaciones no sufrieran pérdidas. Mucha gente normalmente tiene sueños, tiene experiencias donde Dios les advierte no hacer una cosa, no meterse en otra, y lo hacen. ¿Por qué? Porque ignoran la voz de Dios a través de los sueños. Y esto es una de las formas más poderosas en las que Dios habla. Escucha a un profeta decir que nosotros tenemos 24 horas al día, y de estas 24 horas, más o menos 7 u 8 de eso, nosotros lo pasamos durmiendo. Es decir, que si usted tiene 60 años, de esos 60 años, hubieron 20 años que usted durmió. Eso significa que la tercera parte, o si decimos así, la tercera parte de lo que nosotros vivimos, lo pasamos durmiendo. Entonces eso puede crear un ambiente donde Dios pueda hablarte constantemente. ¿Sabe lo que significaría que estuvieras 20 años escuchando la voz de Dios? Constantemente en la atmósfera de la voz de Dios. Yo conozco empresarios, políticos, cristianos, hombres de Dios, músicos, que son poderosos en sus áreas, simplemente porque ellos son guiados en los sueños. De hecho, los sueños es una de las formas sobrenaturales más usadas por Dios para hablar a los hombres. Es una de las formas más poderosas para Dios interactuar con los hombres. Estos son los sueños. Por eso dice la Biblia que Dios hace tres cosas. Número uno, Dios despierta los oídos espirituales. Número dos, Dios sella la instrucción, el propósito. ¿Cómo yo sabía que era predicador? ¿Cómo sabía que Dios me iba a usar en lo profético? ¿Cómo sabía que iba a ser usado en milagros y en sanidades? Porque a los 10, 11 años, aparte de que a los 6, 5, por ahí ya tenía visiones, a los 10, 11, 12 años, tuve sueños proféticos donde me veía ministrando, donde me veía vestido con corbata y ministrando, sanando, operando en el don de ciencia, llamando personas por nombre y apellido. En mi sueño, a los 10, a los 11 años. ¿Por qué? Porque los sueños son un ambiente donde Dios sella la instrucción. Cuando hablamos de sellar la instrucción, estamos diciendo que ahí es donde Dios revela el propósito, donde Dios revela lo que tenemos que hacer y para lo que estamos llamados a hacer. Si te soñaste con cámara de fotografía, es posible que tu sueño te esté diciendo que tú estás llamado a ser fotógrafo. Si te soñaste bregando con ese tema de computadoras, trabajando en la computadora, es posible que Dios te esté llamando a algo que esté relacionado con eso. ¿Por qué? Porque en los sueños Dios sella la instrucción. Pero no solamente eso. Dios también quita la arrogancia de los hombres en los sueños. Por eso muchas veces en los sueños vemos que nos caemos, vemos que no podemos lograr cosas porque Dios lo que está haciendo es quitándonos el orgullo. Entonces muchas veces no crecemos en esa forma de escuchar a Dios porque no entendemos que es una de las formas más valiosas para Dios hablarte. Pero también porque no descansamos, porque no pasamos tiempo. Es imposible que si usted se pasa un día estresado, 25 horas de trabajo o 20 horas de trabajo, usted va a llegar a su casa a dormir 4 o 5 horas. Es muy posible que usted entre en un sueño hasta inconsciente porque usted no va a poder soñar porque usted ya viene cansado y su cuerpo lo que va a hacer es que se va a semiapagar y la mente o el cerebro va a desconectarse para no recibir ninguna información porque usted está agotado. Entonces lo correcto para poder entender y caminar en esa dimensión de los sueños es tratar de descansar, es tratar de estar relajados, es tratar de estar quietos para poder escuchar a Dios en los sueños. Quiero orar por ti. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Padre, todo el que está escuchando, mirando este video, yo oro para que tu presencia venga sobre ellos, que tú los bendigas, que tú les des sueño fructífero, echo fuera ahora mismo toda pesadilla, todo tormento en los sueños, se echado fuera en el nombre de Jesús. Y que tu mano, tu reino, tu poder se active sobre tus hijos. Tú liberes tu buena palabra, tú liberes tu buena visión en sus vidas. En el nombre de Jesús, dale sueños proféticos, activa los sueños proféticos, sella la instrucción en sus espíritus, sella el propósito de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros. Te animo a que participes de la Escuela de Vidente, o la Escuela de Profetas Golden Edition. En el mes de febrero vamos a estar comenzando esta escuela. Desde noviembre, diciembre, enero, vamos a tener los cursos de nivelación para que puedan entrar en el mes de febrero. Vamos a tener seis meses de entrenamiento completo. No te lo pierdas. Dios va a hacer cosas grandes y va a activarte en lo que ya eres, en lo que ya tienes por dentro. Hay dones dentro de ti que están dormidos, dones que están ahí ocultos, que Dios quiere hacerlo salir a la luz y llevarte entre los grandes. Dice la Biblia que el don del hombre le abre el paso entre los grandes. Pero ese don que tienes necesita ser entrenado, necesita ser desarrollado, necesita ser dimensionado y liberado a lo próximo. Así que no te pierdas esta escuela. Seis meses vamos a estar instruyendo, levantando y adiestrando profetas, pastores, líderes, ministros de toda clase en lo sobrenatural y en lo profético. No te lo pierdas. Dios te bendiga. Shalom. Shalom.